Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el amor. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te quiero con el alma. No es falta de cariño, te quiero con el alma.